Daniel, buen día, ¿cómo está? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, todo muy bien. Bueno, a ver, después del fracaso del proyecto en la Cámara de Senadores, ¿se abre esta puerta a la posibilidad de modificación en el Código Penal para no condenar a una mujer que se practica un aborto en la Argentina? Sí, yo creo que es una buena oportunidad para seguir debatiendo un tema que ha quedado claro de que, por supuesto, que hay una gran parte de la ciudadanía que está pidiendo y reclamando que resolvamos una problemática que genera que haya cientos de miles de abortos que han decidido por venir en la Argentina, mujeres que mueren o que sufren daños en su cuerpo o que pueden ir presas, como está la legislación actual, en caso de que se hagan un aborto. Y este tema hay que resolverlo. Nosotros pensamos que la solución es la legalización del aborto y por eso luchamos y trabajamos para lograr la media sanción. Lamentablemente los senadores no estuvieron de acuerdo y no ofrecieron ninguna respuesta ante eso, pero ahora tenemos una nueva oportunidad, que es cuando se presente el anteproyecto del Código Penal, que seguramente va a ser en las próximas semanas, y ahí discutir. Y seguramente el proyecto vendrá con alguna propuesta, por lo que estuvimos leyendo en algunos textos que ya se publicaron por el Ministerio de Justicia, alguna propuesta de ampliación de los que se denominan abortos por causales. Nosotros creemos que hay que partir de la base de la destenalización de la mujer y a partir de ahí empezar a ver hasta dónde se amplía ese concepto. ¿El proyecto del gobierno ya llegó o todavía no? No, vos sabés que hubo una comisión que creó el gobierno hace unos meses, presidida por el juez Mariano Gorinsky, que trabajó muchos meses y que terminó su trabajo, y es un anteproyecto que incluso tuvo alguna publicación en el Ministerio de Justicia y que está ya en los últimos preparativos para ser enviado al Congreso. Todavía no sabemos por qué cámara va a ingresar. ¿Y cuáles serían, Daniel, los causales que agregaría el gobierno? Mirá, lo que estoy moviendo creo que va a aclarar el concepto de riesgo en la salud de la mujer. Porque vos sabés que el código actual, que es de 1921, recordemos a la gente, no tiene 100 años, fue votado por un congreso donde estaba integrado solamente por hombres, en una época donde en Argentina las mujeres no votaban, ni podían ser candidatas, ni tenían la patria por estar de sus hijos. Bueno, ese código se mantuvo, fíjense, durante 100 años nadie cambió esto. Y ahora lo que estaría proponiendo el anteproyecto es que, además del riesgo en la vida y en la salud, que dice el código actual de 1921, se aclare cuál es el concepto de salud. Porque en realidad lo que se interpreta hoy en la jurisprudencia, restrictivamente, es que la salud solamente es física de la mujer. Y realmente lo que tiene que interpretarse también es la salud mental, psicológica, que genera un embarazo no deseado y por qué la mujer toma la decisión de querer realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces desde ahí es posible que, digamos, pueda de alguna manera ampliarse las causales. Pero eso es lo que plantea el anteproyecto, nosotros creemos que hay que ampliar ese concepto. Claro, y además con la... No debería ir presa por caso de aborto en ningún caso. No, exactamente. Ahora, eso realmente nunca quedó claro, Daniel, porque actualmente no se prevé que para casos, por ejemplo, de violación y casos de hay otra salvedad, se puede practicar el aborto y no tienen que ir presa, no tienen penalidad. Sí, sí, claro. Eso es lo único, el único concepto, digamos, me parece destacable del código actual es que justamente permite el aborto en caso de violación, que es un delito absolutamente aberrante. Y es un poco lo que le planteábamos a los que decían que saldemos las dos vidas. Claro. Porque no es que si vos planteas salvar las dos vidas, ya en 1921, esos diputados y esos senadores, todos hombres, consideraron que en el caso de una violación lo que se prevé hecho es la vida de la mujer, que se fue un delito terrible, ¿no? No, esa supuesta vida que había engendrada a partir de ese delito de la violación. Me parece que el concepto de discusión no era ese y por eso creíamos que se equivocaron, digamos, de esa manera. Pero sí, eso está previsto y por supuesto en el antiproyecto que viene también se mantiene, ¿no? El aborto por causa de violación está despenalizado actualmente y va a estar seguramente en la reforma que venga. Y supongo que con la amplia mayoría y consenso que lograron en la Cámara de Diputados lo van a lograr para incluirlo también ahora en este proyecto, ¿no? Sí, seguramente que sí, por supuesto. Además, yo creo que hay muchos diputados y también senadores que yo no he escuchado que votaron en contra en su momento y que dijeron, bueno, pero está mal que la mujer vaya a presa en caso de que se realice un aborto. Bueno, listo. A partir de ahí tenemos una base casi de consenso mayoritario, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ver hasta dónde podemos avanzar para ampliar ese concepto porque yo creo que el camino a la legalización, no solamente a la despenalización, más allá de que tenemos que un primer paso a la despenalización está bien, en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer es proteger a las mujeres más pobres en situación de vulnerabilidad y para eso hay que darle que quieren abortar y para eso hay que darle la cobertura al sistema público de salud porque si no vos despenalizás pero seguís condenando a la mujer a que no pueda acceder al sistema público de salud tiene que ir a buscar un aborto clandestino y seguro, ilegal, bueno, ya está partiendo la base que nos está dando la respuesta a esa problemática que es la que genera que mueren mujeres como la que murió la semana pasada en San Diego del Estero. Exactamente. Daniel, gracias, eh. Gustavo, un abrazo grande. Hasta luego.